La tarea del Observatorio de Cooperación Descentralizada es fundamental para repensar las múltiples transiciones en el contexto pospandemia y en el contexto también de un nuevo orden en cuanto a la economía social, a la transición ecológica, la digitalización y también la construcción de una agenda de mayor igualdad y equidad a nivel regional. Y en este tipo de encuentros hemos podido compartir visiones para establecer estrategias de cómo vamos a interrelacionarnos, para qué y en qué vamos a coincidir en este nuevo marco de la cooperación descentralizada, aspectos como la democracia, la descentralización, la gobernanza, la inclusión, la equidad, la economía social y solidaria, la inclusión de todos los actores sociales en el territorio es fundamental. También hemos coincidido en los instrumentos, en las relaciones, en la convergencia de la cooperación con todos los actores de la sociedad y también nos hemos preguntado y repensado el para quiénes y con quiénes vamos a cooperar.